Me da tiempo de disfrutar más mi vida, disfrutar más a mis hijos, a mi mujer, a mi familia, a mis amigos. La compleja vida de Julio Alemán, entre éxitos y escándalos. Al que le he prestado mi ser, mis sentimientos, mis emociones, y a través del cual he llorado, sufrido, reído. Julio Alemán, secretos oscuros y controversias que marcaron su vida. Regreso porque me detectaron el cáncer en el pulmón. Se descubren los vergonzosos secretos de la turbulenta vida del actor Julio Alemán, una figura que marcó el cine y la televisión en México, y cuya vida personal estuvo llena de controversias y dramas. Julio Alemán, nacido en Michoacán en 1933, comenzó su carrera en la actuación en un momento crucial para la televisión mexicana. Fue uno de los protagonistas de la primera telenovela mexicana, Senda Prohibida, un proyecto que inauguró la industria de las telenovelas en el país. Alemán no solo se destacó en la pantalla chica, sino también en el cine, donde su participación en alrededor de 200 películas demostró su versatilidad y dedicación al arte. En un controvertido episodio en la vida de Alemán que ocurrió en 2008, el actor se enfrentó fuertemente con el crítico Alfredo Goudini, después de que este último hiciera comentarios negativos sobre su apariencia en la telenovela Las tontas no van al cielo. La reacción agraviante de Alemán no solo reflejó su carácter temperamental, sino que también desencadenó una serie de consecuencias, incluyendo señalamientos de homofobia. Uno de los aspectos más conmovedores de la vida de Julio Alemán es el asunto sobre su paternidad con Julio Vega, un actor que reveló ser su hijo biológico en 2008, después de años de incertidumbre. La historia revela que la madre de Vega había tenido una aventura con Alemán en los años 80, pero Alemán nunca aceptó oficialmente a Vega como su hijo. A pesar de la insistencia de Vega en someterse a una prueba de ADN, Alemán se negó, alegando que no podía reconocer a Vega sin un acta de nacimiento que lo afirmara como su hijo. La disputa sobre la paternidad se intensificó aún más, cuando Alemán fue diagnosticado con el conocido padecimiento de pulmón y acusó a Vega de aprovecharse de su situación de salud para obtener parte de su herencia. También hubo un incidente dramático en la vida de Alemán, cuando él y su esposa, Esperanza, fueron presa del hurto en su hogar. Alemán se vio obligado a usar un objeto para defenderse y proteger a su familia, resultando en el deceso de uno de los implicados. Este episodio no solo demostró el coraje de Alemán, sino que también le puso en el centro de una instancia legal para demostrar que actuó en legítima defensa. Además, el video revela un momento en el que Alemán fue engañado por parte de un fan obsesivo, que intentó despojarlo de sus bienes mediante documentos falsificados con su firma. Aunque Alemán superó este amedrentamiento, el incidente fue un recordatorio del lado oscuro de la fama. La vida personal de Julio Alemán estuvo marcada por sus dos matrimonios principales. Su primera esposa, Esperanza, fue su compañera de vida durante 36 años y le dio cuatro hijos. A pesar de las infidelidades de Alemán, Esperanza perdonó y mantuvo su matrimonio. Sin embargo, Alemán se volvió a casar con una mujer mucho más joven, Alina, con quien tuvo dos hijos gemelos. A pesar de las controversias e inconvenientes personales, Julio Alemán dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Fue un apasionado defensor de los derechos de los actores, sirviendo como diputado y líder sindical y luchando por mejorar las condiciones laborales en la Asociación Nacional de Actores. Su carrera también incluyó un breve pero significativo paso por la música y la política. Alemán se destacó no solo por su talento actoral, sino también por su compromiso con causas importantes. Recuerden que están en el canal Rumores Like. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias!